Y Sergio Bainrock que presenta la vitrola por un lado, vitrola, avaneja, el tocadiscos, eléctrico, el winco, el grabador de cinta, grabador Sony de los que eran habitualmente se usaban como cinta Y dando el sentido de lo que va a ser la nueva función de Sergio Bainrock con la directora del colegio y con los alumnos del colegio Esta primera parte para ustedes Permiso Despacito 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 algo le paso al gramófono o vitrola que se llama y se frena un poco y no pudimos escuchar bien un disco completo. Entonces vamos a avanzar en la historia con lo que vino después. ¿Quién quiere leer la canción número 4? El toca disco. Con el comienzo del uso de la electricidad se construyó el aparato para tocar discos del nuevo material, el vinilo. Tenía menos ruido que el disco de pasta. Bueno, entonces estamos en una época en que ya había electricidad y se inventó este aparato con estos discos que ven que son distintos de aquellos, eran más blandos y el material era mejor porque hacía menos ruido. Bueno, vamos a escuchar un disco. ¿Qué queda? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya está. 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 Correr la púa. Saler la púa a llevar a otra línea. ¿Qué tenía que hacer? Correr la púa de una línea a otra si quería saltear el tema. Hay líneas que dividen un tema de otro. Y fíjense cómo mi gas mira al disco con mucho cuidado para no equivocarse. Si lo querían cambiar lo corrían a la otra línea. Ahí está. Eso es cambiar el tema. A veces será difícil. A veces será difícil de mirar bien. Ahí está. A ver si. Muy bien. Comiencen. No es un cine, es un disco. Es una grabación que dice, claro. Es un material que está grabado como quien hace una raya sobre una cartulina. Y los chicos que dicen que se escucha bien y mucha gente que dice que se escucha bien, lo que están percibiendo es que en esta época lo que estaba grabado era lo que en ese momento el micrófono captaba de la sala de grabación. No otra cosa. Hoy en día con los CDs y con la computadora la música se puede manejar, se puede editar. Si algún músico o algún cantante de golpe le salió mal una nota, desafinó, bueno, no hay ningún problema. Con la computadora se va a ese lugar del tiempo y se le corrige esa nota. O si algún músico que estaba tocando, alguna guitarra, por ejemplo, pero de golpe le dio ganas de toser y sale la tos en esa grabación. Con tu recuerdo. Nadie quiere hacer una tos en una grabación y entonces ¿qué pasa? Se vuelve con la computadora a ese momento de la tos y se borra la tos. Entonces los CDs son músicas muy perfectas, sin ruidos, sin toses, sin alguien que hizo así en el pie, sin una puerta que se cerró. Es música muy perfecta, pero que pierde un poco de naturalidad. Entonces lo que escuchamos en estos discos es una naturalidad. Es lo que sonó exactamente ese día, en ese momento. Y a veces si en esa época algo salía mal, algún músico tosió, desafinó, había que usar todo otra vez. Entonces los músicos y los cantantes se esmeraban mucho porque saliera bien nuestra grabación. Entonces ¿qué es el valor que tienen estos discos? ¿Escuchamos un poco otro tema más? Son metales que atraen a otros metales. Por ejemplo, ¿vieron que hay imanes de propaganda que se pegan en la heladera? Se pegan así y no tienen plasticola. Porque es un metal con una carga eléctrica. Bueno, entonces lo que se hizo es hacer unos imanes que siempre tenían una carga eléctrica y traducían el sonido en diferentes intensidades de carga eléctrica. Y esa carga eléctrica la imprimían en esta cinta. Les voy a traer un pedazo de cinta para que lo vayan bien. Esta es la cinta, ¿ven? Como la cinta de casete. Como la cinta de casete. Esta es la primera cinta que se hizo para hacer grabaciones. Es una cinta de plástico. Es un plástico. Solo que este plástico está pintado con una pintura que está hecha de un material que es un metal de cromo y hierro. Porque al ser metal recibe los impulsos eléctricos de un imán eléctrico, un electroimán. Que es lo que hay acá en este aparato. Entonces este aparato hace pasar la cinta por el electroimán y entonces se puede escuchar lo que está grabado en la cinta. A ver, vamos a escuchar. El grabador y reproductor de cinta abierta. Fue el primer aparato diseñado para las cintas magnéticas. Era pesado, delicado en su manipulación, ya que las cintas fácilmente se podían desarrollar y desparramarse. Eran eléctricos, por lo tanto que no eran portáticos. Eran eléctricos, por lo tanto que no eran portáticos. Eran eléctricos, por lo tanto que no eran portáticos.